Amor, mira, te tengo una gran sorpresa. Mi hija viene a vivirse con nosotros a nuestra casa. A ver, a ver, a ver, Nicole, creo que no te escuché muy bien. Que vas a meter esta mocosa aquí en la casa. Sabes perfectamente que yo no voy a permitir eso. Pero amor, cálmate. ¿Por qué te expresas así de mi hija? Además, yo no le veo lo malo. Mi hija puede estar donde su mamá está. Mira, Nicole, en esta casa solo hay espacio para mí, para ti y para mi hija. Para más nadie, no para una parecida cualquiera que viene a gozar de todo lo que yo he trabajado con este tiempo. Mira, Camilo, primero que todo, yo no te voy a permitir que me coiba a darle una mejor calidad de vida a mi hija. Si tú sabes perfectamente que su padre está muy mal de salud. Además, ella es mi hija mayor y nunca pude compartir con ella. Ahora yo quiero y necesito hacerme cargo de ella. Mira, Nicole, ya te dije que no. Y si ella se viene a vivir a esta casa, entonces se largan las dos. Porque yo no voy a permitir que alguien que no sea mi hija venga a vivir bajo mi techo. Bueno, Camilo, entonces vamos a tener que tomar cartas sobre el asunto. Porque Siloana, mi hija menor, tiene a sus dos padres y una excelente calidad de vida. Laura también se lo merece. Y ni ella ni yo nos vamos para ningún lado. ¿Me escuchaste bien? Mamita, mi hija menor, llévame para mi casa que yo no quiero estar aquí con mi padrastro. No te preocupes, mi amor. Yo sé que aquí vas a estar muy bien y no te va a pasar nada. Además, estoy segura que te la vas a llevar muy bien con tu padrastro. ¿Cierto, mi amor? Como quieras, pero ya sabes lo que pienso. Bueno, mi amor, yo sé que muy pronto te vas a sentir cómoda en tu nuevo hogar. Ve a la habitación. Guau, en esta casa tienen de todo. Viven como unos reyes. Ojalá yo hubiera tenido esta vida que tiene mi hermanita. Yo no puedo permitir que una mugrosa aparecida venga a hacer lo que se le dé la gana aquí en mi casa. Oye, niñita, ¿acaso no escuchaste lo que le dije a tu madre esta mañana? Que no quería verte en esta casa y mucho menos tocando las cosas. Señor, pero yo no estoy haciendo nada malo. Además, esta casa también es de mi mamá. No, señorita. Aquí mando soy yo, porque soy el hombre de la casa. Y si piensas que vas a vivir gratis, te equivocaste. A partir de ahora, tienes que lavarnos, hacer los oficios. Ah, y si te da hambre, tienes que cocinarte tú misma. Camilo, ¿por qué estás hablándole de esa manera a Laura? ¿Y cómo así que ella tiene que hacer todo en esta casa? Nicole, ¿y tú qué haces aquí? Se supone que debería estar en el mercado. Pero bueno, supongo que escuchaste todo y es la realidad. Sabes que perfectamente dije que no quería esa mocosa en esta casa. No te preocupes, Camilo. Ya con esto me dejaste claro qué clase de hombre eres. Y si tú no puedes aceptar a mi hija, tampoco a mí. Si eso es lo que querías escuchar, pues lo acepto. Pero yo ya te había dicho que no quería esa niña en esta casa. Y no pienso cambiar mi manera de pensar. O te la llevas. O te la llevas. No, aquí nadie debe irse. Y menos si se trata de una de mis hijas. Porque me estás poniendo entre la espada y la pared a escoger. Si son ellas o eres tú. Y déjame decirte que mis hijas están primero antes que todo. Yo daría mi vida para protegerlas. Ven, Laura. ¿Creen ustedes que hice lo correcto? Al poner a mis hijas en primer lugar antes que a mi esposo. Déjenme su opinión en los comentarios.